pues ahora sí que sea la tercera ocasión que me inviten a platicar con ustedes y bueno voy a hablar un poco de manera sencilla sobre todo porque pues entiendo que hay público en general, trataré de hablar con un lenguaje que no sea tan técnico y sobre todo para aquellos que nos ven y al ser una enfermedad rara como papás, a veces necesitamos sospechar que algo no va bien con nuestros bebés para poder buscar ayuda no sé si me pueden poner la presentación, por favor Muchas gracias Entonces hablaremos un poquito del abordaje diagnóstico del XLH o raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X la que sigue, por favor Una herramienta importante como médico, como clínico pues es siempre el interrogatorio al paciente y pues uno como papá también debe de estar alerta ante este tipo de situaciones Dentro de la historia clínica cuando llega un bebé es importante pues saber cuánto pesó y cuánto vivió al momento del nacimiento no sé si podemos irle dando enter, por favor y es importante saber también la edad gestacional del bebé es importante saber si no hubo alguna situación de prematurez y que pudo haber condicionado esto porque el bebé que nace antes de tiempo pues va a ser un bebé pequeño de bajo peso muchas de las veces y entonces a veces nos vamos con la idea de que bueno nuestro bebé nació chiquito y que por eso debe de continuar así durante todo su crecimiento y otra de las situaciones que también es importante saber si hubo un ultrasonido obstétrico para sospechar alguna situación de retraso en el crecimiento intrauterino que eso normalmente te lo va diciendo el ginecólogo otra de las preguntas importantes durante la historia clínica es saber el tiempo de lactancia pues la lactancia es muy importante debido a los aportes nutricios que da la leche sobre todo la leche materna e incluso pues la leche la leche de fórmula nos da un aporte de calcio importante la que sigue por favor y a ver preguntar si se ha recibido algún tipo de vitamina o algún suplemento a base de calcio no es el caso de México pero en algunos lugares que más hacia los pueblos también es importante saber cuánta luz del sol tenemos durante el día porque pues se sabe que a partir de la de exponerse a la luz solar la piel ayudará a la generación de vitamina D que es muy importante en el metabolismo del calcio a nivel del cuerpo la que sigue por favor bueno entonces es importante también preguntar sobre antecedentes familiares debido a que como comentaban previamente es posible que la mutación sea nueva es decir que no exista ningún familiar y que la mutación se dé de nuevo sin embargo si hay algún antecedente ya familiar de que alguien es de estatura baja o que ha presentado deformidades en varo o en valvo las deformidades esas de piernas de charrito como se conoce vulgarmente si hay antecedentes de la familia de que se hayan fracturado que se hayan roto algún hueso de manera a lo mejor inexplicable y a lo mejor más difícil saber si alguien tiene niveles de calcio bajo bueno pues también ya nos ponen en alerta sobre todo cuando empezamos a ver que algo no va muy bien con nuestro con nuestro bebé la que sigue por favor de tal manera que es muy importante pues acudir al pediatra en donde se medirá y se pesará el bebé idealmente cada mes y otra de las medidas importantes pues es la medición del perímetro cefálico ya que como ya lo platicaban en la charla previa podemos tener alteraciones por un cierre prematuro de las suturas del cráneo y pueden condicionar la dolicocefalia que es un cráneo normalmente alargado o este básicamente ¿no? que hay alguna alteración ahí la que sigue por favor entonces es importante este seguimiento porque en lo personal tengo el caso de una pacientita que pues si bien es cierto estaba con una talla baja lo notamos papás es al momento en el que ella empieza a gatear y en el que empieza a caminar que se hacen más evidentes este tipo de malformaciones aquí vemos un esquema de cómo debe de ser la alineación normal de los miembros inferiores y bueno vemos algunas angulaciones de cómo se manifiesta el llamado genovaro o genovalo que son las piernas en equis o las piernas de charrito y si empezamos a ver este tipo de situaciones es importante ir a lo mejor con el ortopedista pediatra o con el pediatra para que se haga cargo de la medición de estas distancias entre las rodillas y entre los tobillos que es la que se conoce como distancia intercondilia y la distancia intermaliolar para ver si estamos dentro de los centímetros de distancia que son adecuados la que sigue por favor aquí podemos ver algunas algunas fotos de niños con datos de raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X se platicaba en la charla previa que hay un ensanchamiento de las metáfisis para aquellos que no son médicos o no están familiarizados con el lenguaje las metáfisis es la parte o los extremos del huesito los cuales son muy amplios como se puede ver en las muñecas de este bebé que son muñecas muy amplias y bueno podemos ver aquí las deformidades muy evidentes en esta fotografía de como las piernas están con una deformación en valvo y también se puede ver las características del cráneo las cuales pues es un cráneo alargado entonces son de las situaciones que debido a que el riñón pierde cantidades importantes de fósforo con la orina van condicionando que el hueso se vaya de alguna manera siendo más débil la que sigue por favor entonces cuando empezamos a ver que hay este tipo de alteraciones en nuestro bebé que no está creciendo adecuadamente que empiezan a ponerse las piernitas con alguna deformidad o podemos ver alguna hinchazón en las extremidades sobre todo en las porciones de los extremos de los huesos al acudir al pediatra a lo mejor un estudio muy básico que muchas veces se subestima o que no se le pone la suficiente atención es la determinación del fósforo serico el fósforo es un estudio que se puede hacer de manera muy rutinaria se puede hacer prácticamente en cualquier laboratorio que exista pues en la esquina de la casa y si hacemos el estudio de laboratorio y encontramos fósforos bajos en sangre pues ya nos debe de hacer sospechar de manera importante que algo no va bien con nuestro bebé otro estudio que también es importante es la fosfatasa alcalina la cual en este tipo de pacientes se encuentra elevada y es de los últimos parámetros en normalizarse cuando empezamos el tratamiento médico ya estudios un poquito más sofisticados es la determinación de paratormona que es una hormona que produce unas glándulas que se encuentran en el cuello llamadas paratiroides que intervienen mucho en la eliminación del fósforo por la orina y bueno la medición de algunas vitaminas como la 25-hidroxiditamina D también es importante la medición de electrolitos séricos lo que es el sodio potasio cloro calcio y magnesio sobre todo para una situación de poder hacer un diagnóstico diferencial no nada más quedarnos con la idea de que sea un raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X sino que puede haber algunas otras alteraciones un examen general de orina y tendríamos que medir también la cantidad de fósforo que hay en la orina esto servirá para poder comparar las cantidades de fósforo que estamos eliminando por la orina con las cantidades de fósforo que hay en la sangre pero a lo mejor el mensaje clave sobre todo si tenemos la sospecha de que nuestro bebé pudiera tener algo y poder empezar la búsqueda es que si hay alguna alteración con un estudio de fósforo sérico que está muy a la mano de cualquier laboratorio podemos empezar a sospechar aún más la enfermedad la que sigue por favor aquí tengo los ejemplos de una de mis pacientes es una nena que la la imagen de la izquierda pues se ve la deformidad de las de las piernitas cuando aún no iniciamos el tratamiento pues ahora sí que actual y la la siguiente foto la siguiente radiografía que es la que se observa del lado derecho pues bueno vemos una una alineación mucho mejor si bien es cierto todavía los huesos se ven encorvados pero sí hay una mejor alineación en relación al inicio en cuanto a los miembros pélvicos o en cuanto a las piernitas la que sigue por favor esta es la radiografía de la de la mamá de esta paciente que ella fue la que presentó la mutación de nuevo es decir no había ningún antecedente familiar la verdad es que ella sufrió mucho para poder encontrar primero un diagnóstico certero sobre todo porque pues si ahorita es una enfermedad rara hace 30 o 40 años pues todavía era más difícil de sospecharla y entonces era tratada de manera agresiva como todavía se sigue haciendo con cirugías que terminan siendo muy dolorosas como puede observarse ahí sobre todo para tratar de evitar que los huesos se siguieran encorvados la que sigue por favor y bueno aquí está un video la que sigue son videos autorizados por los papás para poderlos presentar de cómo se puede manifestar la clínica no sé si podemos correr el video esta es una pacientita con el raquitismo vean la deformidad de sus piernitas esto fue al año al año y medio de edad aproximadamente cuando empezó a caminar y si podemos hacer el diagnóstico a tiempo y con los tratamientos actuales la que sigue por favor que es el siguiente video el tratamiento actual pues nos permite dar una mejoría en la calidad de vida porque pues sin cirugías dolorosas simplemente con un medicamento que se administra quincenalmente puede haber corrección de esta situación de tal manera que el mensaje es de que puedes estar muy atento siempre como papás en ver el crecimiento y el desarrollo de nuestros bebés y si empezamos a ver alguna alteración en sus piernas o algo que no se ve muy bien acudir con el pediatra y a lo mejor sugerir la toma de fósforo que es un estudio de veras muy a la mano les agradezco su atención gracias